Música 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 Aquí vamos, aquí vamos, el día de hoy estamos yendo aquí a las montañas de Los Ángeles Nacional Forest hoy estaremos yendo una aventura épica aquí estamos con nuestro comandante, nuestro guía día de hoy, así que una aventura única, bienvenidos a las montañas de Los Ángeles Nacional Forest Música 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 Aquí hace mucho frío, mucho frío, estamos ya cerca de llegar a la cima de esta montaña donde están es un parque para hacer esquit el día de hoy, para hacer snowboard, deportes de nieve así que se paró nuestro nuestro carro aquí en media montaña estamos detenidos aquí en el aire no sabemos exactamente qué va a pasar si se vamos para atrás o vamos para adelante o no no, no sabemos no, ya vamos rumbo el motor se volvió a funcionar y ya estamos otra vez casi para llegar a la cima así que tendremos un día épico en esta montaña hoy es nuestro día ya Música Música Gracias por ver el video. Hola a todos, estamos aquí en la cima de esta montaña, hoy estamos haciendo aventuras de nieve, tenemos un día espectacular soleado aquí, pero no hay tanta nieve como habíamos esperado, así que estamos buscando opciones de deportes, lo más importante es que estamos aquí disfrutando la vista, disfrutando el panorama, la nieve, un excelente día. Estamos haciendo una caminata sobre la nieve hasta llegar a un punto más alto de esta montaña, así que buen deporte, el día está estupendo, soleado, así que no está tan frío el día de hoy. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Suscríbete! Estamos aquí en estas montañas, estamos haciendo aventuras, un día espectacular, estupendo, puede llegar al panorama, hay nieve pero en la cima, así que nosotros estamos tratando de llegar hasta estos lugares, así que un día de mucha aventura, estaremos ya casi llegando a las nubes y de ahí podremos saludar a San Pedro y estaremos cerca del cielo y disfrutar del ambiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Pero la misión es misión! ¡Queremos cumplir la meta! ¡Suscríbete! 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 arriba hasta llegar a la cima de esta gran montaña pero es un poco difícil porque el viento nos está empujando mucho para atrás, este será nuestro punto final de nuestra aventura así que espero que hayan disfrutado nuestro viaje y nos acompañen en nuestras futuras aventuras Música